La ciudad italiana de Nápoles lloraba al astro del fútbol Diego Maradona, que murió la víspera de un ataque al corazón a los 60 años. Los fanáticos acudieron a las inmediaciones del Estadio San Paulo desde el miércoles en la noche, donde permanecieron hasta la madrugada ondeando banderas, entonando canciones y encendiendo bengalas en honor a Maradona, a pesar de que las reuniones están técnicamente prohibidas en la ciudad debido a la pandemia. Él estaba casado con esta ciudad, entendió la esencia y el alma de los napolitanos, dijo Estefan, así que lo consideramos uno de nosotros. El alcalde de Nápoles inició el jueves el proceso formal para rebautizar el Estadio San Paulo con el nombre de Diego Maradona. La ciudad opera el estadio donde Maradona comandó a Nápoles en sus dos únicos títulos de la Serie A en 1987 y 1990. Cuando Maradona fichó por Nápoles en 1984, el club no había ganado prácticamente ningún título y estaba muy alejado tanto geográfica como socioeconómicamente de las capitales del fútbol del país Milán y Turín. Nápoles enfrenta el jueves a Rijeka de Croacia en la Liga Europea en un encuentro que se disputará sin aficionados en las gradas por la pandemia del coronavirus. Rosalba Ruiz, Associated Press.